Esta es una réplica que estoy confeccionando de un homalocefale, tiene unas dimensiones de metro cincuenta de largo por sesenta y cinco centímetros de altura, confeccionada básicamente con una base interna metálica de varilla y luego forrada en estereofón y espuma expandible para poderle dar la forma. Actualmente estoy sellando lo que es la capa superficial, dándole esa textura a la piel, ya casi puedo darla por concluida, aún me faltan algunos detalles con ese material, pero ya muy pronto espero poder acabar eso para entrar a la etapa de sellado y empezar a dar una pintura y color a la réplica.